Buenas tardes, me da mucho gusto que nos acompañe en este evento el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Mancera Espinosa, al que le agradecemos que este evento se haya podido realizar en la Plaza Mayor del país. Nos acompaña también, y de manera muy especial quiero destacarlo, el presidente de Ruanda en su primera visita a México, esperemos que pronto sea la segunda, que forma parte como co-presidente de la Comisión de Banda Ancha de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Bienvenido, señor presidente. Muchas gracias. Nos acompaña también, como se ha dicho, el secretario de Comunicaciones y Transportes, licenciado, gracias por acompañarnos. El doctor Amarón Curé, secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y vice-chairman de la Comisión de Banda Ancha de la misma Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y nos da mucho gusto, además, que esté con nosotros la señora Irina Bojoba, directora general de la Unesco, quien también es vice-chairman de esta Comisión de Banda Ancha. Nos da gusto también, de manera especial, que esté el secretario de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Me da mucho gusto que nos acompañe el ingeniero Contemo Cárdenas en este evento. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Les quiero también dar la bienvenida a los comisionados, que por séptima vez nos reunimos ahora en México, por séptima vez nos reunimos en esta ocasión en México y que espero que su visita sea muy placentera y puedan conocer un poco más, además, nuestra ciudad, que seguramente les va a encantar como a todos los que en ella vivimos. Es también para mí una gran satisfacción que comentaba yo que se vuelva a ejecutar, a realizar esta reunión de la aldea digital en el centro histórico, concretamente en esta plaza. Quisiera hacer comentario rápidamente de lo que en esta, que es el tercer año que está trabajando esta Comisión de Banda Ancha y cuyo propósito como filial, además, subsidiaria de las Naciones Unidas, uno de sus objetivos es que las metas del milenio que se establecieron en las Naciones Unidas para el 2015, con la conciencia de que para alcanzar esas metas de manera fundamental e inclusive más allá de las metas mismas, la Banda Ancha representa una función mucho muy importante. Queremos señalar que se ha avanzado mucho en sensibilizar a muchos de los gobiernos, a muchos de los participantes, de la importancia de la expansión de la misma, el acceso universal a ella, y bueno, por supuesto, se empezó por definir cuánto sería lo que es Banda Ancha, qué velocidad habría que tener, hablamos primero de los 500 kilobytes, que eran 10 veces el dial-up, y se está planteando cuando menos poder llegar a los 3 megas para el 2015 de una manera generalizada, por lo pronto y después tener metas superiores. Ha sido muy importante lo que en estos 3 años ha evolucionado y lo rápido que va a evolucionar cada vez más de manera progresiva, un crecimiento geométrico, acelerado, el que está teniendo no solamente los servicios de Internet, la Banda Ancha y la posibilidad de acceso, tanto en precios como en velocidades, con los que se van a contar y se están contando cada vez de manera más importante, sino también las aplicaciones que se están generalizando en esta red, las muchas aplicaciones, los grandes beneficios que estas van a tener, y que ya se pueda desde hace, y cada vez de manera más importante, tener velocidades mayores inalámbricas, tener velocidades mayores móviles. Y es así como el freno que había en tener Banda Ancha en las líneas fijas, que están decayendo cada vez más en el mundo, que probablemente lleguen a niveles de penetración de 20 o 25 por ciento muy pronto, a pesar de que tenían 65 por ciento hace 8 o 10 años, el hecho de que solamente haya ese tipo de penetración de la Banda, de la telefonía fija, limitaba mucho las posibilidades de presencia y penetración de la Banda Ancha. Pero ahora con la 3G y ahora con la 4G, las velocidades son muy altas, hay que acelerar el proceso de acceso a la población de teléfonos inteligentes que les permitan acceder a estas tecnologías que están en proceso acelerado de instalación ya en todo el mundo y por supuesto en México está ocurriendo de la misma manera. Todo viene muy rápido, ya saben, creo que el iPhone 5 solo tenía posibilidades de 4G en Estados Unidos, no para otros lados, ya van a cambiar el software para hacerlo general, el BlackBerry ya está viniendo, Samsung también está viniendo, todas las empresas están ya trabajando en este sentido, aquí está la Checkwoman, que también le damos la bienvenida de Huawei, que también está trabajando aceleradamente en todo el equipamiento y en todos estos equipos terminales también. Entonces vemos con mucho optimismo la posibilidad de acceso y como el acceso tendrá que ser universal, que sea acceso para todos. La única forma que hemos visto que sea viable es con lo que estamos enseñando aquí que llevamos varios años trabajando. Lo deseable es que todo mundo tenga su computadora y que todo mundo tenga su conexión, que todo mundo tenga su teléfono móvil inteligente. Pero sabemos que los que están en pobreza extrema o los que están marginados en ciertas áreas o los desempleados pueden tener algún problema porque no hay un precio suficientemente bajo para conectarlo y sobre todo para comprar los equipos correspondientes. Y es por eso que hemos pensado en la biblioteca digital. Tener bibliotecas digitales, numerosas bibliotecas digitales, en donde no solamente puedan navegar las personas que no tengan su propia conexión, sino encontrar un ambiente de convivencia, un ambiente de aprendizaje, un ambiente de asociación con otras personas que están navegando en estas bibliotecas digitales. Y por supuesto conferencias de terceros como las que se van a tener aquí, de grandes innovadores y creadores de aplicaciones muy importantes y que van a tener oportunidad en este foro de recibir, de participar en esas conferencias y conocer de las cosas que se están haciendo en el mundo. Entonces, veo que será con telefonía fija, con redes fijas, con redes móviles, obviamente en las zonas rurales será con satélite, ya en Brasil es muy usual, desde hace varios años conectar esas zonas de manera satelital y por supuesto estas bibliotecas digitales. Y también hoy creo que aquí ya empezamos, espero que ya estemos entregando lo que le llamamos modernos digitales. Modernos digitales, ante el gran costo que para cualquier país sería que cada quien tuviera una computadora. Estos cuadernos digitales que cuestan el 1% son los USBs que ustedes conocen, los estamos buscando como una herramienta que tenga a todo mundo y eso sí, tener un acceso universal, que se puedan conectar en las bibliotecas digitales, aquellos que no tengan sus equipos, cargar lo que ellos deseen, descargarlo cuando quieran y también reciben el préstamo de esas bibliotecas. Lo único que falta en la segunda parte de esto, ya tenemos a la gente, a la conectividad, al acceso para todos, falta desarrollo de contenidos y de aplicaciones. Y por supuesto, hay que trabajar mucho, es en cada país hay que aportar muchas cosas, lo estamos haciendo en asociación con algunas instituciones que ya han hecho desarrollos, como la Khan Academy para Educación, pero el hecho de que podamos tener acceso a las aplicaciones de salud, de educación, al gobierno que esté conectado, que sea una forma de acceder, al comercio, a las finanzas, y al entretenimiento, etcétera, etcétera, va a ser muy importante. Es la parte fundamental, es donde los equipos y las conexiones y la conectividad y el acceso permite el bienestar de las personas y de las familias. Igual que nada más le resta decir y afirmar que estamos al comienzo de este tipo de desarrollos, de esas tecnologías, que hay muchísimo por venir y que queremos estar en México a la vanguardia, y para eso vamos a continuar trabajando, invirtiendo y desarrollando aplicaciones que puedan ser de utilidad para toda la población. Muchas gracias. 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 Gracias.